¿Qué es ERC? La responsabilidad social empresarial es el hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. La empresa tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera. La ERC no es una cultura de filantropía, no se busca que las empresas se conviertan en obras de beneficio, ya que las empresas están hechas para ser rentables. La ERC es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del desarrollo sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Cómo funciona y se aplica la RCE? La RCE se logra evidenciar a través de la ejecución de prácticas empresariales que generan un impacto positivo, tanto a lo interno como a lo externo, para las empresas que las apliquen. Las empresas pueden orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la empresa o hacia afuera de la empresa, y en cada caso existen diferentes grupos hacia donde pueden focalizar sus acciones. Para ello existe la pirámide de la RCE, en la que se definen las pautas necesarias para aplicar esta importante estrategia de hacer negocios en nuestras empresas. Es a través de la pirámide que las empresas tienen los criterios que necesitan a la mano para poder diseñar políticas de RCE. En este primer contexto, el interno, el cumplimiento del marco legal, ya que es necesario del marco que la empresa no puede ser responsable socialmente si no está cumpliendo antes que nada con el régimen legal. Segundo, es el desarrollo de las personas dentro de la empresa. Los colaboradores son necesarios para el éxito de cualquier empresa, y en la medida en que se están más capacitados, más motivados, mejor tecnificados y con buenas condiciones laborales. Tercero, proyección a la familia, del colaborador. Trabajar con las familias de nuestros colaboradores reforzará la lealtad de todos hacia la empresa. Cuarto, proyección a la comunidad, con el propósito de integrar esfuerzos en la consecución. De objetivos y metas comunes de carácter local y estructural, que faciliten al desarrollo sostenible de la zona. Beneficios. Mejor capacidad de contratación y permanencias de los empleados. Las personas admiran a las empresas que valoran a sus empleados. Mayor lealtad de consumidores. Mayor lealtad de consumidores. Sostenibilidad de negociación a largo plazo. Los consumidores admiran a aquellas empresas que valoran a sus empleados. Las prácticas socialmente responsables disminuyen las contingencias. Las empresas y permiten su control reduciendo el riesgo de la negociación como un todo. Credibilidad. La empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio ambiente. La sociedad en su conjunto proyecta una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo. Conclusiones. La responsabilidad social empresarial ha demostrado empíricamente aumentar la moral de los trabajadores. A partir de ellos, su nivel de producción, el empresario siente gratificación por su gestión del impacto social y la comunidad mejora su situación, las ventajas involucradas.